En el borde costero, hay más de 227 playas, cuyas características diversas pueden complacer todos los gustos. Playas extensas, muy conocidas y apreciadas por su arena blanca. Aguas que inventan colores y cocoteros relucientes, en el marco de cielos azules, preñados de nubes de algodón. Y atraídos por esas playas formidables, se han establecido y siguen desarrollándose complejos turísticos de renombre. Hay otras playas menos conocidas, casi vírgenes, con condiciones excepcionales. Disfrutadas por las personas que se lanzan a descubrir lo escondido y lo silvestre.